En vivo desde Valencia, partida y a correr los participantes, en la tercera valida para el 5 y 6, se queda By the Way al fondo del pelotón, de inmediato por el lado central, viene a tomar la punta Hearsquake, Hearsquake al frente, ataca Ferenic para el segundo, Gran Sarayba, tercero en el cuarto, Macoshen, hacia el quinto Timonel, del primero al quinto hay tan solo dos cuerpos, en el sexto por el lado interior, Príncipe Daniel, en el séptimo Pacific Brother, se quedó Siete Mares en el penúltimo, último By the Way, aproximadamente a unos 15 cuerpos en el último lugar, 23 segundos, 4 quintos, el primer cuarto de Milla Hearsquake, al frente con un cuerpo, hacia el segundo Ferenic, en el tercero Timonel, hacia el cuarto viene el Tordillo, Gran Sarayba por el lado interior, del primero al cuarto, tres cuerpos, seguidamente para el quinto Pacific Brother, en el sexto pierde posiciones, Macoshen, Siete Mares para el séptimo, octavo Príncipe Daniel, último lugar para By the Way, 47-3, la marca para la media milla, giran el último codo, desembocan en la recta decisiva, se dispara Hearsquake, con dos, tres, cuatro cuerpos, Gran Sarayba para el segundo Timonel, tercero, en los 150 finales, al frente Hearsquake, en el segundo Gran Sarayba, Timonel para el tercero, domina el cuarto, Hearsquake, va a ganar en tremenda performance, ganó Hearsquake número 4, segundo Gran Sarayba, tercero Timonel, cuarto By the Way, quinto Pacific Brother, Sexto, el once, Farenick, Siete Mares, Príncipe Daniel, y el último lugar para Macoshen, se lleva la victoria, Hearsquake, el número 4. León, el segundo lugar para Macoshen, se lleva la victoria,条 tangent y se lleva la victoria, y se lleva la victoria, salen a planificaciones, искastiación en el momento bajo y le desse loIE, según se lleva la victoria, a Dios que se llamó la victoria, al finales, la memoria, al finales, y la victoria, al finales, la victoria, el problema para Macoshen, y los Angelina, aquí está en el segundo, Gracias por ver el video.